...para todos, ya que estamos en San Ramón concretamente, y en este punto se está realizando uno de los nueve allanamientos que viene llevando adelante la Jefatura de Policía de Canerones con el apoyo de otras brigadas también de Montevideo y de la Policía Nacional, también con el helicóptero del Ministerio del Interior. ¿Qué se busca acá? Bueno, lo que pasa en la gran mayoría de estos operativos, ¿no? Bocas de venta de droga, personas que a través de la droga también se dedican a la compra de artículos robados, todo vinculado con los robos. Nos decía hace un ratito el Jefe de Policía de Canerones, Víctor Treza, que esto surge a raíz de reuniones que se realizan con los vecinos. Hace tres meses se reunieron con los vecinos aquí en la localidad y son los propios vecinos que aportan información. Bueno, luego de hacer toda una investigación previa de las autorizaciones correspondientes, en este caso de la fiscal Alicia Esquiapacase, es que hoy se decidió hacer allanamientos aquí en esta ciudad de San Ramón, también en la ciudad de Sauce y en la ciudad de Suárez. Como podemos observar, ya hay personas detenidas aquí en este caso.